Según el Centro para la Democracia de las Américas, casi 178 mil cubanos llegaron a los Estados Unidos en el año 2022. Esta cifra es mayor a los registros combinados de las dos mayores oleadas migratorias que ha protagonizado Cuba en su historia. El éxodo del Mariel en 1980 y la crisis de los balseros en 1994. En noviembre de 2021, el gobierno de Daniel Ortega levantó los requerimientos de visa para los cubanos, lo que provocó una salida multitudinaria hacia Estados Unidos vía Nicaragua. Los vuelos de La Habana hacia Managua eran altamente demandados. La ruta que atraviesa Nicaragua, Honduras, Guatemala y México es extensa y conlleva múltiples peligros. Selva, lluvia, animales, barro, sol y desierto. Las personas que utilizan esta vía se exponen al clima, la deshidratación y a la violencia de personas que trafican con su vida. ¿Cuáles fueron las principales razones para dejar Cuba? ¿Cómo es la ruta? ¿Cuáles son las principales amenazas? Te invitamos a leer el reportaje completo en el siguiente link.